No me estoy haciendo nada, no me toques del cuello porque no estoy haciendo nada, espérate. No, no, espérate. No puedo subir a una patrulla, amigo. Así no hay derecho, carnal. El sujeto que ve en pantalla de aproximadamente 30 años de edad fue detenido y trasladado al juez calificador por supuestamente ver a los ojos a un policía municipal de Texcoco. A través de un video difundido en redes sociales, se aprecia al joven encarar a un uniformado, quien habría retenido su identificación por haber cometido una supuesta falta administrativa. No, carnal, me estás forzando. No, carnal, me estás forzando. Carnal, me estás forzando. Señorita, no. Yo ni estoy aplicando fuerza. Ante la negativa de los uniformados, luego de varios minutos, al menos cuatro elementos más llegan al apoyo y se lo llevan detenido. Están grabando todos de las que... Qué bueno, corre mi tiempo. No, dame, dame mi dedito. Estos hechos se dieron a pesar de que la persona que grababa señaló que el joven no había cometido alguna falta. ¿Por qué? Porque usted puede ser video testigo para el señor. Bueno, se lo están llevando sin haber hecho nada malo. ¿Cuál es su nombre? Javier Munguía. Pero no voy a grabar. ¿Javier Munguía qué? Ah, pero sí está grabando. Ah, claro. Lo voy a subir a las redes sociales. Ah, perfecto. En este momento, lo subo a las redes sociales. Javier Munguía. Se están llevando a un correo. Todavía hasta ahorita lo van a golpear. Se lo están llevando. No hizo nada. Y se lo están llevando. Pero... Mega Noticias Toluca. Mega Noticias Toluca.